9-4 Perdóname padre por querer matar a los que mal han hecho Pero es que ese tipo de gente no merece seguir viviendo No le importa nada solamente quieren maldito dinero Y el día del juicio no van a poder disfrutar de tu reino Perdóname padre por querer matar a los que mal han hecho Pero es que ese tipo de gente no merece seguir viviendo No le importa nada solamente quieren maldito dinero Y el día del juicio no van a poder disfrutar de tu reino Tantas cosas que me pasan men Siento que ya vi a Lucifer Sigo teniendo maldita sed De matarlo solo por placer Familia hija de puta va a ver Que el dinero mata y mata bien No te importa lo que pueda hacer Tú solo lo ves por interés Esta lucha es por dinero mamá ya quiero salirme de aquí Estoy viviendo en el barrio donde la esperanza te hace morir Pero mi padre me enseñó que a pesar de todo hay que seguir Y aunque los golpes sean duros más duros sean duros no voy a rendir Perdóname padre por querer matar a los que mal han hecho Pero es que ese tipo de gente no merece seguir viviendo No le importa nada solamente quieren maldito dinero Y el día del juicio no van a poder disfrutar de tu reino Perdóname padre por querer matar a los que mal han hecho Pero es que ese tipo de gente no merece seguir viviendo No le importa nada solamente quieren maldito dinero Y el día del juicio no van a poder disfrutar de tu reino No le importan de dinero No le importa importa nada tampoco Genialках del 물도 Pero es que ese tipo de gente no m약 Disculpen de cui siquiera viven